Hola amigos, buenas noches. En esta ocasión les voy a presentar las medidas de este pliego para bolsa. Pero es la medida que voy a colocar en un pliego de 1,25 m de largo por 90 cm de alto. Aquí podemos ver claramente cómo caben tres pliegos de medida 87 cm de largo por 37.5 cm de alto. Aquí vemos 1, 2, 3. Recuerden que yo coloco, estoy colocando nuestro pliego de papel. Pero ya ha trabajado en la máquina suajadora. Ya viene aquí con sus dobleces. Viene en este caso con el suaje de asa de riñón y su refuerzo. En videos anteriores les he mostrado cómo colocar el refuerzo. En este caso se mide el centro de lo que va a ser nuestra medida del ancho. Y en el centro colocamos nuestro refuerzo. Este refuerzo es de 15 cm de largo por 9,5 cm de alto. Y repito, lo colocamos exactamente al centro de lo que es el ancho de nuestra bolsa. Voy a ajustar la cámara para que puedan ver el armado de la bolsa. Creo que se ve perfecto. Bueno. Esta bolsa Ya armada Tiene una medida de 27.5 cm de ancho Por 28.5 cm de alto Y su fuelle es de 15 cm Esto ya está el primer pegado Recuerden siempre que les he recomendado Hacer el primer pegado Y reservamos a que esté 100% seco La fórmula para este pliego Para armar la bolsa Es de 2 cm Es de 2 cm 2 cm Más Más 27.5 cm Más 15 cm Más nuevamente Más nuevamente 27.5 cm Más 15 cm Esto ya sumado Nos da 87 cm Que es el ancho de la bolsa Más 15 cm Son 28.5 cm Más 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 La bolsa ya armada y la fórmula para armarla. Aquí les explicaba. En esta ocasión, en este pliego de 1,25 por 90, pude colocar tres medidas de nuestra bolsa con el suaje de asa de riñón. Y aquí todavía nos sobran unos centímetros de nuestro pliego. Este sobrante es el que utilizamos para hacer las tiras y poder empacar nuestras bolsas ya terminadas. No es un sobrante de desecho. Es un sobrante que vamos a utilizar. No se va a desechar. Me han dicho que se ve sumamente fácil una vez que ya está nuestro pliego suajado. Vamos a ocupar un trapo o una toallita para quitar el excedente del pegamento. Lo pegamos. Hacemos este doblez que es el que nos va a permitir el cierre de nuestra bolsa. Y listo. Ya tenemos aquí lo que al armar van a ser nuestras tres bolsas. Estas medidas que les acabo de dar las voy a dejar en la descripción del video junto con mi número de contacto. Por si tienen alguna duda, quieren aclarar. Pues ahí a ese número. Es el 722. 1,49. 4241. Estamos llegando al cierre de nuestra bolsa. Aquí tenemos ya marcada esta doblez que nos va a permitir poder hacer con mucha facilidad este siguiente doblez que se nos ayuda para el cierre de nuestra bolsa. Aquí en el cierre. Me voy a apoyar con el pincel. Para poder extender bien este pegamento. Y agregamos un mejor cierre de nuestra bolsa. Aquí está. Bolsa de papel kraft de 120 gramos con una medida de 27.5. 27.5 centímetros de ancho por 28.5 centímetros de alto por 15 centímetros de fuelle. Listo. Esta es la primera. Aquí les voy a mostrar cómo ya está seca. O seco nuestro primer doblez. Ya podemos manipular mejor nuestra bolsa. Unimos aquí. De manera uniforme y hacemos nuestro siguiente doblez. Unimos. 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 Gracias. Esto lo estoy haciendo en una forma lenta para que puedan apreciar cada uno de los de los pasos que tenemos que utilizar para armar la bolsa. Aquí tenemos una más. Pues bien, como pudieron apreciar, estuvieron colocados estos tres tamaños en nuestro pliego. Esto solo es para simular el tamaño del papel. Yo coloqué las medidas de los pliegos, pero ya con el papel suajado. Esto es solo para cuando ustedes compren sus pliegos, puedan pedir el corte en la misma papelera donde están comprando su papel, que les hagan los cortes de las medidas que se ocupen para las bolsas y soliciten el sobrante porque ese sobrante también lo van a utilizar. Una vez que tienen su papel, su papel, sus pliegos, se lleva al taller de los suajes y suajados con su respectivo suaje. Ya les hacen el sojado. A los que están viendo este video y que no están suscritos, por favor, háganlo. Ahí van a encontrar las fórmulas y las medidas de más de 14 bolsas mismas que ustedes pueden utilizar para emprender en el armado de las bolsas. Ya tienen ahí las medidas y ya pueden usar el caballero. Si lo hacen de manera artesanal, también está ahí un video con la técnica de los dobleces para el armado. Como ven, aquí ya tenemos nuestras tres medidas que teníamos colocadas aquí en este pliego. Este es el resultado de todo el proceso que hicimos o que utilizamos en esta bolsa. es nuestro pliego, la colocación de su refuerzo y el sojado de todo el pliego, el armado de la bolsa misma con su fórmula, con sus medidas y este es el resultado. bolsa craft de 120 gramos con asa de con un suaje de asa de riñón y listo. Tenemos tres bolsas más. Espero les haya gustado. Las medidas, repito, aparecen en la descripción del video por su atención. Mil gracias. 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 Gracias.